Con tan solo 13 años, Maya Child ha dejado una huella imborrable en el competitivo mundo de la gimnasia. Con un nivel 7 impresionante, esta joven no solo encuentra en este deporte una forma de expresarse, sino también una fuente inagotable de adrenalina y compañerismo. Desde muy temprana edad, Maya ha demostrado un talento excepcional y una dedicación hacia la gimnasia artística. Para ella, cada día de entrenamiento es una oportunidad de estar con sus compañeras, sumergirse en la emoción de las competencias y recibir el apoyo constante de su entrenador Iván Gómez, quien ha sido un pilar fundamental en su desarrollo deportivo. Con una trayectoria que incluye múltiples participaciones en competencias nacionales e internacionales, Maya se prepara ahora para enfrentar un nuevo desafío profesional a mediados del mes de mayo. Su motivación va más allá de las medallas y los reconocimientos. Su verdadera pasión radica en mostrarse a sí misma y servir de ejemplo inspirador para otras niñas que desean incursionar en el mundo de la gimnasia. Con metas ambiciosas, Maya sueña con formar parte del equipo nacional y representar a México en eventos de renombre como los Panamericanos. Su determinación y dedicación son el motor que impulsa sus aspiraciones de un futuro brillante en el escenario nacional e internacional de este deporte. Para aquellos interesados en seguir sus pasos, la joven gimnasta ofrece un consejo invaluable. Entrenar con disciplina, dedicación y pasión. Porque para ella, la gimnasia no solo es un deporte, sino una forma de vida que merece ser abrazada con todo el corazón. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.